¿Cuál es el apoyo que buscan? ¿Qué tipo de apoyo? Lo que buscamos es un apoyo económico que no es muy grande, es muy pequeño, para cubrir ciertas cuestiones de viaje para llevar al chiquito que hoy vamos a llamar Ángel 1, que ya está seleccionado, el chiquito, lo vamos a llamar Ángel 1, que es de una escuela X, que lo vamos a llamar por ahora, se lanza el proyecto. Pero este chiquito va a tener que dejarse a hacer unos estudios especiales en Argentina con las zonas magnéticas, nucleares, funcionales, para ver cómo funciona su cerebrito, antes de la estimulación y después, para ver si realmente el efecto es bueno. Y esto es un poco costoso, no mucho, pero sí es costoso. O sea, puede una institución del Estado, privada, hacerse cargo, ¿no es cierto?, de todo lo que implica costoso relacionado a ese primer paso. Exactamente, la primera empresa y la única que nos apoyó para poder comenzar y traer el aparato fue la empresa de Enriquez. Nos ha ayudado a su presidente, nos ha apoyado interesadamente, y fue el único que nos pudo dar el empujón para comenzar. Pero de hacer más, necesitamos cubrir ciertos montos, necesitaríamos apoyo, pero esto es lo que tiene esto filantrópico, no tiene costo a nivel. Y están generándose los contactos a nivel de otras empresas. Aquí en Ecuador hay empresas muy significativas. Hay también desde las perspectivas del gobierno local, el gobierno a nivel nacional, también con políticas de contenido social para estos sectores vulnerables, que podría ser muy interesante experimentar en ese nivel del país. El municipio de Guayaquil siempre trabaja en algunos programas. Y el gobierno también, el gobierno tiene proyectos de contenido social para este sector. Estamos detrás de una reunión con el municipio de Guayaquil, con el alcalde de Guayaquil, exactamente, y con algunas empresas hemos tenido. Algunas empresas dicen que a veces no pueden colaborar por una cuestión mucho más burocrática, porque tiene que ser determinada, por ejemplo, muchas empresas apoyan la generación de escuelas, otros de hospitales, pero la discapacidad prácticamente ninguna empresa tiene contemplado eso. Bueno, aquí en nuestro país, en este gobierno, el vicepresidente tiene su discapacidad y ha tomado como bandera este sector vulnerable y ha desarrollado algunas políticas orientadas a beneficiar a este sector, lo cual se constituye como política social a nivel de gobierno, lo cual está bien empoderado y podría tener un espacio real de contribución y de aporte a esta iniciativa que ustedes tienen en cargo, que me parece muy importante. Muy importante, era importante que hablemos con el vicepresidente. Empezamos a hacer unas gestiones, como para hacer contactos, en un mes y medio, pero por aquí causa siempre nos quedamos colgados en el teléfono. No hay que desanimarse. No, 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 no digo el teléfono del vicepresidente, sino algún intermediario, pero siempre nos quedamos colgados. Ahora nos podemos llegar, pero si, la intención nuestra es esa, y el proyecto estimamos que en un año y medio tiene que estar listo. ¿Está el primer día? ¿Está aquí? Sí, lo tenemos nosotros ya en la FAE. ¿Han hecho alguna demostración? Hemos estado en una escuela, haciendo una demostración en el día de ayer, en donde fue seleccionado el angelito. ¿No será la número 4 municipal? No podemos decir el nombre. Ahí va a ser seleccionada el angelito que va... Es una niña, una niña muy bonita de 3 años, vamos a empezar muy temprano con la estimulación, y tenemos mucha esperanza, igual que la gente. ¿Qué impacto tuvo? ¿Cómo reaccionaron? La idea es que la chica lo relacionó muy bien. Lo primero que se dio fue llorar. Ver a entrar a la criatura de 3 años tomar el aparato y eran todo el mundo llorando, porque estaba muy contenta, muy feliz. Y para un científico que viene trabajando junto con un grupo, tener un aparato entregado por primera vez, porque nunca había sido presentado a una que está cerrada, y ver que se emociona, y se queda jugando, y lo escucha atentamente. Para nosotros un grupo es muy fuerte, porque muy pocas veces es un científico que no trabaja con discapacidades. Cuando una criatura es fuerte un tanto. Por un poco aclarar, porque podría entenderse que al final esta persona va a terminar con su vista natural, es la activación neural dentro de su cerebro de algunas zonas que son muy importantes y que no las había desarrollado. Exactamente. La idea es que los siguientes ciegos de nacimiento tienen muy poquitas probabilidades, casi ninguna de... El oscilo que va a ser el aparato es compensar con otros sentidos ciertas habilidades que puede ir desarrollando en forma paralela que no sean sin utilizar la visión. Este va a ser un gran estimulador para esas actividades que sí las posee, que sí las puede, sino que por su impedimento, su discapacidad no ha podido cumplir como cada uno de nosotros. Pero tiene ahí una estimulación muy eficaz. Esa es la idea y aparte de acceder a la inclusión de ellos en el futuro. Muy bien. Carlos Alberto Rossi ha estado con nosotros, nos ha presentado una, no iniciativa, un proyecto que ya no es un proyecto, que es una realidad en marcha, que es una tecnología que ya está vigente. Ahora se toca puertas para generar en la conciencia, no solamente del empresario, sino en la acción pública del poder, contribuciones significativas, que no son posiblemente muy significativas, pero que son necesarias para seguir avanzando en esta obra de contenido social realmente muy importante a este sector vulnerable, que en nuestro país, por cierto, se desarrollan políticas muy importantes también para este sector y que pueden muy bien ser articuladas a ese tipo de políticas para los sectores de la discapacidad que en nuestro país. Muchísimas gracias, Carlos Alberto Rossi, por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme y bueno, a su disposición. Y atentos nosotros a lo que conteste con lo que dice, ¿no? Ese empujoncito que hace falta.